Estoy estudiando biología y me gustaría ir a John Hopkins University. Producción de televisión y periodismo. Estoy estudiando la educación primaria. Estudié biología en Montgomery College y me voy a transferir a las universidades de Maryland en Shady Grove. Yo estudié tecnología en radiología. Estoy estudiando administración de empresas y justicia criminal. Me voy a transferir a la Universidad de Maryland en la Universidad de Shady Grove. He trabajado duro para llegar hasta acá, pero la verdad que veo que ha pagado mis esfuerzos y estoy muy alegre de continuar con mis estudios. Estoy muy emocionada y contenta que finalmente me estoy graduando. Lo que más me gustó de Montgomery College es que me dio la oportunidad de trabajar en un hospital y me dio la oportunidad de tener experiencia allí. Es un poco nerviosa porque es un término de mi vida de joven adulto, pero muy emocionada por lo que va a venir ahora en futuro gracias a Montgomery College. No. No.